Partera F número 27, es Cruceros 40, 44 años, vamos a ver, Oscar Palacio de Bogotá, el Derenado de Bogotá, el Terozco, el Quindío Manuel Ospina, el Corredor del Valle Alexander González de Bogotá, los Caicedo del de Bogotá, Erika Alzabona del Atlántico, el Quincardona de Santander, es Ospina el que viene para la primera posición, el dueño de los Cholaos cuando viene entrando, el de Curran Barabella, ajá, aquí estoy presente, el número 85, allá se viene Bogotá, es el Corredor González entre Alexander, número 23, última recta, y qué pasa cuando entra el Valle Atlántico y Bogotá en la primera, segunda y tercera posición. Partera F número 28, es Cruceros 45, años y más, Enrico de Bogotá, se viene a Oscar el Derenado de Bogotá.